Gracias a toda la gente que se ha estado reportando y anda resolviendo nuestras dudas que los que se les dice pilo ya todo todos han coincidido que los porfirios que yo creo que hay otras personas que también le dicen pilo pero porque yo tengo un ex novio que se llama porfirio y no le decíamos pilo le decíamos porfis otro quemado otro quemado dice pues hace mucho en la prepa hombre cálmense ahora sí aquí están mis redes sociales aprovechando y llegó ya está aquí este frente frío número 41 de la temporada que se encuentra extendida desde una baja presión la unión americana cruzando todo el golfo y aquí vemos su posible trayectoria hoy lunes ya estuvo afectando las costas de tamaulipas desde las últimas horas del día de hoy de las últimas horas del día de ayer primeras horas del día de hoy vamos a continuar todavía con evento de norte en el transcurso de esta mañana todavía en la tarde y posteriormente ya que haya continuado con su desplazamiento la masa de aire frío es lo que va a ocasionar el descenso importante al momento estamos alcanzando los 18 grados pero este frente frío número 41 se espera que baje la temperatura hasta el día de hoy por la noche o ya primeras horas del día de mañana tenemos una baja presión con núcleo en esta zona de la república mexicana que está ocasionando que tengamos condiciones de tiempo pues bastante húmedo con algunas precipitaciones vamos con la siguiente imagen ahí la tenemos en matamoros todo el noreste mexicano matamoros mínima de 10 máxima de 11 en monterrey mínima de 7 máxima de 12 en nuevo laredo de 3 a 6 solamente y como puede ver en gran parte de la zona noreste vamos a tener precipitaciones un cielo mayormente nublado igual en ciudad victoria de los 11 a los 13 grados centígrados para nuestra zona conurbada igualmente se esperan registro de lluvias en el transcurso del día de hoy un cielo mayormente nublado mínima de 8 máxima de 21 y torreón de los 16 a los 32 como puede ver donde tenemos mayormente afectación por este frente frío es en tamaulipas y nuevo león en coahuila no no vemos cambio en sobre todo en las condiciones de cielo vamos con la imagen de nuestra zona conurbada que nos indica que el cielo se esperan precipitaciones todavía viento de componente norte en la velocidad de 21 kilómetros por hora con rachas de 30 a 35 kilómetros por hora humedad en un 100% por el registro de precipitaciones espera que tengamos todavía el día de hoy oleaje 2.4 metros vamos en la siguiente imagen que nos proporciona de acuerdo al horario el termómetro a las 6 de la mañana estamos alcanzando los 18 para las 12 el mediodía igualmente con precipitaciones vamos a tener ya intervalos de sol y lluvia a lo largo de nuestra zona conurbada con una mínima de 16 y por la noche como le comentaba se espera una mínima alrededor de los 13 a 14 grados centígrados ahora vamos esto es por horario ahora veamos el día de mañana específicamente se espera que estamos amaneciendo con una mínima de 13 con todavía probabilidad de lluvias y la máxima solo alcanzará 15 grados centígrados para lo que estaban diciendo este fin de semana queremos sol calor que queremos ahora que tengamos un refrescamiento vamos a tener condiciones muy muy cambiantes todavía lea miércoles amanecemos igualmente 13 pero la máxima ya se va hasta los 18 continuamos con la recuperación para el jueves de los 18 a los 24 con un cielo de parcialmente nublado a despejado y hacia allá el fin de semana no vamos a alcanzar una máxima de hasta 27 grados centígrados va muy bien la recuperación del pronóstico del tiempo tiene planes para el fin de semana tome esto en cuenta en fase lunar al momento se espera que el día de mañana martes 6 de marzo inicie ya la luna nueva a las 10 horas con 4 minutos le recuerdo y le reitero mis redes sociales estoy en todos lados como arroba mar segunda gracias por sus comentarios sugerencias yo contesto directamente todos sus mensajes y también estoy compartiendo la información del pronóstico del tiempo en mi cuenta de twitter ahí aparece sin h luego me andan poniendo h mar segunda ahí está no se vayan ni se vieron mucho más la de cambio y continuamos con más aquí en punto de vista buenos días porque